Queda el mareadito y papi vamos a la disco Pa' pasarla rico, yo voy a jugar bien trico Pa' quedar mareadito y wow, dale hasta el suelo Que todo el mundo entero sabe que meneándolo Tú eres asesina, wow Dale hasta el suelo, que todo el mundo entero sabe Que meneándolo, tú eres asesina Mano pa'l aire, el pompón pa'l suelo Con la manito puesta en la cadera A quien lo mueve, como quiera, pero malo pues